Escuchame, tengo miedo de decir lo que pienso. No condenes mi libertad. Tengo un padecimiento mental. Esos que ustedes llaman locura. ¿Sabías que, desde el 2010, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental que protege los derechos de las personas con padecimiento mental? Esta ley dice sí, al trato digno, a la participación de los usuarios en las decisiones de su vida, a los abordajes terapéuticos en espacios comunitarios. El encierro, la internación prolongada, no respeta sus derechos. Es hora de cambiar nuestras prácticas. Por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental por una Mendoza sin manicomios.